¡Ay, sapo! ¿A qué horas, pues, hijo? Me está dando su número. ¡Ah, por razón! ¡Claro, papá! ¿Está dando el sapo? ¿Qué quiere enseñar, pues? Una foto de ella. ¡Ella! ¡Está igual! ¡Qué hora está el sapo! ¡Una foto de alguien! ¡Puro! ¡Pero si tienes razón! Ya saqué conclusión ahora. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, no. ¿Qué puede decir? ¡Míreme! ¡Caramba, míreme! Es que está desgraciada. Es que la carita. Lo puede enseñar, lo puede engañar a uno, viejo. Es un. ¡Ah, cierto! ¿Y esto puede ahora? ¡Yeah, bro! ¡Qué genial! ¿Y este hombre sos vos? ¡Bate! ¡Huebla! ¿Cuántos años cumplió? ¡20! Ayer tenía 19 y tiene 20. ¡Y la plaga le canta a esta loca así! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así! ¡Despierta, gato, despierta, gato, despierta, mira que ya amaneció, ya los paladinos canta, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio! ¡Ah! ¡Venimos todos con gusto y despedida! ¡Máñanitas que se levantó! 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 ¡No me digas que ese mago hizo magia de verdad y desapareció a Alejandra! no habrá sido una maga de casualidad con eduardo eduardo quien sea que tiene que estar no ya estuve la 20 años cumpleaños ya te han hecho la malteada algunos hombres ya te han vio la dios ya están hecho la malteada es importante andas calzones antes y aguanta y grave ya están violados varios hombres que están violados varios hombres te gustaría no te gustaría entonces vamos a pasar a la vida está dormido ay papá está asustado pues me tiene aquí hipnotizado te vas a regañar si si mirad el acallado quedo cuando pasó mira está nervioso si si le pasaron haciendo ah y se enseñaron es la celebración no subimos bajamos yo me damos ahorita por lo menos tres masivas no hay nada no hay nada Veinte, son veinte, acuérdese, son veinte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, ¡Vente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está pesadita! ¡Algo! ¡Está gorda! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está un pollo! ¡Está gorda es de engorda! ¡Esta pollo tiene carne! ¡Gorda casi me quería! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias Gracias, gracias Bye Bye, loca Bye Foto, foto, foto No en el Foto, foto, foto Y todos allá Vaya foto, foto Ahí está No sé si puedo mandar un saludo a mi papá Claro que sí Chivo, chivo ¿Cómo se llama y dónde está? Melvin, Roberto Melvin, Roberto Saludos Melvin, Roberto Bendiciones que Dios te bendiga Saludos Mela que te va a ver tu papá A ella le gusta a mi esposo Le gusta verla con ella Ay, qué chiquito ¿Qué pasó con un lado? Sí, tú Ah, está loca ¿Por qué anda? Lleva, uno, dos, tú ya Ahí está, gracias Dice cuando la están molestando no me la moleste mucho a la muchachita Pobrecita la niña En los títulos siempre me hace quedando Imagina que ahora la pobre no la he dejado comer porque está a dieta mía Y la gatúle se le queda viendo y dice Ay, esta niña, yo soy la rica y preciosa ¿Estás con todo o el sapo desgraciado? Ay, que va a llegar la sede y dice ¿Estás con todo el sapo desgraciado? Dios guarda Y de verdad la propuesta es que duerma con los cuatro bichos allá en la casa Ya hablo, ya sabes Ah, que eres solo para vos Desgraciado, sapo Nos vemos, nos vemos, nos vemos, Gabriel Salud, Gabriel Salud, Gabriel Salud, Gabriel O Roberto O José Saluda ¿Cuándo? 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 Ademas, sí, a ver Dígale, a ver Roberto, Jorge Vicente Juan Daniel Daniel David Chepe 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 Robertillo Cupertino Roberto Roberto, nos vemos, Roberto Saludos, Dios, Alfonso Ahí nos vemos A mí me digno estoy saludando Y a él le pegó Dándole corazón a todas las fotos del sapo Salud, Roberto Nos vemos Salud Como hombre saludado Así es como hombre Como hombre Ay Dios, que mariconismo Sí, bien relajo Algunos Algunos Porque otros que sí son re ofensivos Algunos hasta marcan Algunos hasta marcan Y ahorita vamos otra vez para allá Jugando enamorar Aquí andamos todavía El café personal Incondicional Tú te vas jugando enamorada Buenas noches Cada día Hola Hola Así ya se empezó a poner más lleno Más lleno Es que a esta hora el ambiente ¿Qué la son? Es que voy a llorar 9 o 5 Comida ¿Quién tiene hambre? Levanten la mano, ¿quién tiene hambre? Yo lo mismo Ahora lo siento sincera Sino que levantó Ah, pues no ¿Por qué no tienes hambre, Vanayeli? Sí, pero con moño Ah, pues no Un baño, sí Ve, por qué no Ayer no dijimos Sí, tenemos hambre Que no hay nada ¿Por qué? Porque no le creemos Ajá Siempre juega con nosotros Siempre juega con nosotros Es que solo tiene hambre Usted, usted, usted Aquel y ella Y ahí todo Nadie más tiene hambre ¿Nadie, nadie? Ah, pues no No, no tenemos hambre No, no tenemos hambre No, no tenemos hambre Y eso necesita Imagínese La pregunta, Eva Está bueno que comieran, va Pero ¿dónde van a ir a depositar? Sí, le están Ajá Tienes razón ¿Qué? ¿A dónde le van a ir? Sí, acaso le da una Ajá, ahí van a estar afligida Si tú te vas Frío, mona No, es que como que Anda así con dolorcita de garganta Ajá No, de dos no nos lo traje Yo sí aguanto Hoy sigue haciendo frío ¿Por qué, pues? No, pero Pero no Mira la nablina Cómo viene, ve Ay, cierto ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué van a ¿Qué quieren comer? Carne asada Yo quiero chorizo 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 Ah, entonces ensalada Previta de estar lleno Uy, mire, ve Esta es su comida de cama Esa es la de nosotros Exactamente Ajá, lechuga, tomate Aguacate Uy, qué rico Esa leche pueden comer Aguacaire Se mira, rico Ese coliflor Se mira bien, rico ¿Cuánto hay de plato? De ahí ¿Y están esperando muchos? No Yo no digo nada ¿Por qué muchos juegan conmigo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Va, entonces nadie quiere Entonces ahí Ya tenemos miedo Porque todos leímos que sí Y usted dijo no Y jugó con nuestros sentimientos Digo, con nuestros sentimientos Y que yo les pregunto serio Y nadie me dice nada Si estoy yo Solo Franklin Nomás tiene hambre Nadie tiene Solo mi córreme ¿Pero qué pupusa o...? Lo que sea Si pepino no está, está bien ¿Pupusa? Lo que sea Pupusa, dijo la llana Lo que sea 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 Y en cuánto tiempo salen como unos diez platos usted ¿Cuántos son? Quiere ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lulo Lo que sea Lo que sea ¿Qué cuánto van a comer carne asada? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya 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 Anda poquito Te llaman ¿Tienes hambre? No, tiene hambre Fai Entonces Ni modo Diez platos por favor No, 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 no